Radios que piensan. Continuamos en esta primera edición de Radioanálisis, jueves 6 de julio de 2023, y damos de inmediato la bienvenida en este espacio, además, que tenemos de manera habitual en Radioanálisis, con la Fundación Sol, y hoy con el sociólogo Benjamín Saez. Buenos días. Buenos días, un gusto saludarles. Igualmente, Benjamín, bueno, vamos a tratar de hacer una suerte de paralelo entre, sabemos lo que se está discutiendo con la reforma previsional, pero también dando cuenta de cómo está este sistema en nuestro país y que se ha mantenido intacto, de alguna manera, ¿no es cierto?, en las últimas décadas. Solamente empezar, Benjamín, si nos puede servir de introducción. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, comentaba en alguna entrevista, en las últimas horas, que lo más fácil es que no haya reforma a las pensiones. Hacía referencia a que en los últimos dos gobiernos había sucedido aquello y que este no tendría por qué ser distinto. Claro, ella hablaba que no le gustaba el camino fácil, entendiendo que la idea es poder avanzar en una reforma como esta, pero habla de que hay muchos enamorados de la propuesta que se discute hoy. Muchos también esperan que esto no avance por distintas razones, algunos porque tienen intereses representando a la industria, otros porque no quieren que el gobierno actual avance, otros porque creen que es suficiente la PEGU. Cuando hablamos de este sistema de cuentas individuales de ahorro forzoso, como ustedes también han estado dando cuenta cuando miran a este sistema, ¿cómo podemos entender entonces de qué es lo que estamos hoy como base considerando estas distintas propuestas que se están discutiendo? Claro, justamente como tú señalas, actualmente el sistema de pensiones de Chile es bien especial y forma parte de un grupo muy pequeño de países que no tienen lo que se conoce como un componente contributivo de reparto. Es decir, la gran mayoría de los sistemas de pensiones del mundo se basan en un componente contributivo de reparto, es decir, que lo que los trabajadores y trabajadoras en su edad de actividad van aportando al sistema, generalmente se utiliza justamente para pagar las pensiones. También se utiliza para capitalización, pero aquí estamos hablando de formas de capitalización que son colectivas y que van haciendo crecer un fondo de reservas técnico que distintos países del mundo llevan capitalizando durante décadas. Sin ir más lejos, mismo Estados Unidos, Japón, verdad, otros países. Menciono simplemente algunos por ilustrar nada más, pero esa es la realidad de los sistemas de reparto modernos, son sistemas que consideran un componente contributivo de reparto y luego también consideran capitalización, pero esta capitalización de fondos colectivos de pensión. Entonces, ese es un primer elemento. Como en Chile no existe componente uno, ¿verdad?, de capitalización, prácticamente todo el resultado del sistema de pensiones va a depender, por un lado, de la rentabilidad de los fondos en las cuentas individuales, ¿cierto?, que en la mayoría de los sistemas de pensiones del mundo es un componente opcional que puede ser obligatorio o voluntario, pero es más que nada un componente complementario al componente principal que es este componente contributivo. Entonces, en ese sentido, la situación del sistema de pensiones en Chile es bastante crítica, dado que para... A ver, uno de los elementos importantes acá va a tener en consideración es que el resultado de las cuentas individuales depende de forma muy directa de la rentabilidad. Lo que estamos observando hoy día como resultado del sistema de pensiones es un resultado que se ha dado con rentabilidades históricas que se obtuvieron durante los 90, durante los 80, y actualmente tenemos rentabilidades que son muy bajas. Si en los 80, los 90 llegamos a superar, a tener rentabilidades de prácticamente dos dígitos, en los 80 sobre todo superar el 10%, actualmente tenemos rentabilidades del orden de un 3 o 4%, que se proyecta que puedan caer en el futuro incluso. Pero solo manteniendo esta rentabilidad proyectada de un 3 o 4% en el mediano plazo a futuro, para que se hagan una idea, tendríamos que cotizar 18% en las cuentas individuales obligatorias solo para mantener los resultados actuales de este sistema. Para mujeres que cotizaron entre 35 y 40 años, la mitad de las mujeres que cotizaron en este tiempo y pensionaron hace poco, en mayo de este año, obtuvieron pensiones inferiores a los 304.000 pesos. Es decir, mujeres que cotizaron más de 35 años. Por lo tanto, el problema acá tiene que ver con las bajas tasas de reemplazo, con la baja tasa de retorno que están teniendo los fondos individuales de capitalización, que nos llevan a observar que hoy día es imposible solo con las cuentas individuales mejorar las pensiones. Incluso si cotizáramos 18% en las cuentas individuales, solo lograríamos mantener el resultado actual. Y por eso, solo para cerrar la idea, es que cobra énfasis esta discusión, en base a la PGU, que parece ser lo más fácil, pero es una bomba de tiempo hacia el futuro, en términos de lo que es el gasto público, y también este componente solidario, que genera conflictos, pero que incluso el gobierno anterior ya había abierto esta posibilidad de generar un mini sistema mixto, como le llamamos nosotros, porque es un sistema con un componente muy pequeño de solidaridad, pero, de una u otra forma, la voluntad del mismo gobierno anterior demuestra que se requieren componentes distintos para poder mejorar las pensiones. Haciendo lo mismo, esta lógica de cuentas individuales las pensiones no van a mejorar lamentablemente. Se estaba, de hecho, acá revisando una misma columna de María José Azúcar de la Fundación Sol, donde, claro, llevamos a lo concreto estas cifras, incluso de la superintendencia de pensiones, donde hace referencia que la mitad de las personas que se pensionaron entre 2007 y 2021 obtuvieron una pensión financiada con su ahorro individual, pensión autofinanciada menor a 65.000 pesos. Las estadísticas nos dicen que quienes cotizan entre 30 y 35 años tampoco obtienen pensiones suficientes. La mitad de estas personas autofinancian una pensión menor a 329.000 pesos. De hecho, claro, este tema de los 30 años cotizados también ha aparecido en los últimos días respecto de alguna de las propuestas que cada uno de los sectores, tanto oposición en este caso, se está tratando de consensuar de alguna manera para que la reforma avance. Profundicemos, Benjamín, quizás en este 6% adicional. Porque, claro, desde la administración anterior estuvo presente, había ahí una suerte de gallito. Si ese 6%, cuánto porcentaje pasaba a ser solidario, cuánto porcentaje se mantenía individual. Esto también ha estado muy presente en el debate constituyente. Por decir, incluso, entre las indicaciones o iniciativas de norma popular hoy día que incluso se están llamando a firmar o a hacer participación subana, con mi plata no, es una de las que he tenido mayor cantidad de firmas hasta ahora. Ahí está presente esto, además, con todo lo que se vivió con los retiros, etc. ¿Qué más podemos aportar ahí pensando en la proyección o el avance, efectivamente, de un punto como este, que al parecer se mantiene ahí vigente? Claro, la verdad es que resulta bien preocupante el estado de la discusión actual, porque no son soluciones de largo plazo, lamentablemente, las que se están discutiendo. Este componente, de una u otra forma, es positivo que aparezca en la discusión que se genera un componente contributivo de reparto, ¿verdad? En ese sentido, obviamente, que se ponga sobre la mesa un 3, un 6%, es algo que va en una dirección correcta, lamentablemente, de forma muy tímida, ¿verdad? Esto se queda muy lejos de lo que uno esperaría que alimente este sistema contributivo, porque generalmente los países tienen dos grandes vías para financiar las pensiones, ¿verdad? Por una parte, los impuestos, ¿verdad? Mediante este tipo de subsidios o financiamiento, como es la pensión garantizada universal, lo que fue en el pasado el pilar solidario, ¿verdad? Con sus distintas modalidades de pensión básica y de aporte, también complementario, ¿verdad? Y, por otro lado, también, digamos, las pensiones contributivas, es decir, que se financian con lo que las personas aportan. Ahí es muy importante un concepto que también ha aparecido en la discusión reciente, pero que no se ha llevado, digamos, al centro del debate que tiene que ver con los beneficios definidos. Gran parte de los sistemas de pensiones y uno de los principios de la seguridad social entregan beneficios que son definidos, es decir, la persona sabe que si cotiza una cantidad de años puede acceder a una cierta tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es como ¿qué porcentaje de mi remuneración voy a obtener? Claro. Al momento de pensionar. Entonces, con medidas como la PGU, ¿cierto? Lo que se ha tenido en la discusión es que hay una pensión básica, una garantizada universal, ¿cierto? Que permita que al menos las personas salgan de la pobreza. ¿Bien? Actualmente, por los reajustes de la línea de la pobreza y todo eso, la pensión garantizada universal, ¿cierto? Que supera, está en torno a los 200.000 pesos, hoy día 206.000 pesos y fracción, ¿verdad? Se va desalineando, además, de la línea de la pobreza. Entonces, al día de hoy, que tenemos una línea de pobreza más elevada, en torno a los 220.000 pesos casi, va quedando desactualizada, pero aún así, ¿cierto? Es positivo que al menos se tenga un criterio de cuánto es una pensión suficiente. Ahora, la discusión de las pensiones no es solo tener una pensión para subsistir, ¿verdad? Que es lo que nos muestra la línea de la pobreza, una línea de sobrevivencia, sino que tener una pensión para mantener también la capacidad adquisitiva, reponer, en cierta forma, un porcentaje de lo que es mi salario, de tal forma que las personas al momento de envejecer no tengan que contentarse con sobrevivir, ¿cierto? o salir a pena de la pobreza con mucha dificultad, sino que ¿qué porcentaje de mi remuneración es lo que me merezco al momento de terminar mi vida activa? ¿Verdad que es un problema que además por la transición demográfica, etcétera, ¿cierto? va a ser un problema cada vez más grande a nivel nacional y que lo enfrentan no solo los sistemas de reparto, sino también los sistemas de capitalización individual, porque lo que está generando este sistema es una gran cantidad de personas adultas mayores pobres o que apenas superan la pobreza, pero que en el fondo pasan de ser trabajadores, trabajadoras con una remuneración o un sueldo a ser personas pensionadas, ¿cierto? con una pensión que hoy en día para que nos hagamos una idea, ¿verdad? la tasa de reemplazo mediana del sistema, es decir, la mitad de las personas que han pensionado en el sistema de AFP logran una tasa de reemplazo que es igual o inferior al 17%. Esto quiere decir que hay personas que incluso de forma autofinanciada, ¿verdad? Esto solo va a aumentar mediante la PGU. ¿Y por qué esto es relevante? Porque dentro de la discusión también lo que planteábamos de una u otra forma es que sería ideal pensar en un mecanismo que efectivamente solidario, ¿verdad? Que garantice una pensión a las personas que no han contribuido al sistema, pero luego que para las personas que sí contribuyen exista algún tipo de solidaridad que permita obtener buenas pensiones y que a cada persona se le respete, ¿cierto? Su contribución al sistema en términos de una tasa de reemplazo. Entonces estos elementos lamentablemente, que son los elementos de fondo de este sistema, ¿verdad? Cómo permitimos que pueda seguir funcionando hasta el año 2100 y más allá, ¿cierto? En el fondo cómo le damos sostenibilidad a este sistema. la discusión sobre la suficiencia de las pensiones tiene que aparecer porque hoy en día si todo descansa sobre la PGU, ¿verdad? Y no nos abrimos a que el sistema, la parte contributiva de reparto crezca, ¿cierto? Y no sea un apéndice de este sistema, lamentablemente vamos a llegar a una situación de gasto público también muy insostenible. Consideremos que actualmente tenemos un sistema contributivo 100% privado, las personas no pueden optar por contribuir a un sistema solidario, tienen que aportar obligatoriamente su cuenta individual, ¿verdad? Pero paradójicamente de 100 pesos que se gastan en pensiones, ya solo 18 pesos los está gastando la FP y las compañías de seguros, se están pagando desde las cuentas individuales. Todo el resto del gasto público que incluye las Fuerzas Armadas, incluye el pago del sistema antiguo, incluye la PGU, ¿cierto? Incluye todos estos mecanismos es la gran mayoría prácticamente 82 pesos que se están gastando desde los fondos públicos. Entonces, es un sistema finalmente público encubierto porque nos obliga a contribuir en un esquema privado y lamentablemente para poder que las pensiones puedan tener un nivel aceptable, viene este respirador artificial de gasto público y con eso la tasa de reemplazo que comentábamos, autofinanciada de un 17% o la mediana pasa a un 55%, solo mediante gasto público. Entonces, paradójicamente se da este elemento de que todas las reformas de alguna manera, esta reforma también de pensiones para llevarla, digamos, a buen término, exige por un lado la discusión tributaria, pero también por otro lado cómo hacer un sistema de pensiones que no descanse en un 90%, en un 80% en gasto público y para eso el componente contributivo es la única receta que existe a nivel internacional y lo que muestra la experiencia comparada que hace la mayoría de los países con formas de capitalización colectiva, con mecanismos de ese tipo, pero no se quedan necesariamente en este sistema predominantemente de cuentas individuales. Hemos estado esta mañana con Benjamín Saez, sociólogo de la Fundación Sol, bueno, los distintos espacios del Departamento de Prensa estamos siguiendo informativamente algunos más detalles de lo que es la discusión legislativa, la reforma, algunos puntos que se han estado conversando entre los sectores, pero también consideramos importante reiterar o seguir profundizando en qué es lo que tenemos hoy, cómo se ha construido y a partir de eso con las críticas respectivas pensar en cómo proyectar una mejor reforma para el país finalmente no es lo que se espera ya hace bastante tiempo. Agradecemos este espacio de Fundación Sol hoy día conversación con Benjamín Saez, que tengas buena jornada. Igualmente, una hora. Y cerramos esta primera edición de Radioanálisis, agradecemos su sintonía, las invitamos a que siga junto a la programación de Radio Universidad de Chile, a continuación semáforo con la conducción de Antonella Esteves, actualización informativa en radio.chile.cl, además de la segunda edición de Radioanálisis a las 13 horas. Agradecemos al equipo, Ricardo Hinojosa, a Manuel Silva, a Tania González, en la producción. Nos reencontramos a las 13 horas.